El primer hombre entre todas las cinco mujeres. Todas estábamos ahí pendientes de él, era el que nos cuidaba a todas. De cumpleaños con mi esposa, hicimos un crédito y le regalamos el carro. Los carros era su pasión, el papá le enseñó a manejar desde los 10 años. Él era el varón de la casa, pero parecía que fuera la niña, o sea, era muy consentido. Muy alegre, él podía pasar muchas cosas, se enojaba, pero a los cinco minutos estaba feliz. A mi hijo lo veo por última vez a las 3 y 45 de la tarde. 10 de la noche no llega, 12 de la noche no llega. Nunca me imaginé que fuera la última vez que lo iba a ver. Cuando la Policía Nacional inicia unas investigaciones preliminares para determinar si estamos hablando de un caso de desaparición o si estamos hablando de un caso de evasión de hogar. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. En febrero de 2017 en Bogotá, tres menores de edad desaparecieron sin dejar rastro. Juan Esteban, de 14 años, Mauricio, de 16 y Brian, de 17. Jóvenes con toda una vida por delante, alegres, soñadores, pero con espíritu de niños. Amantes de los carros, del fútbol y de la música. Cada uno era la luz al interior de sus familias. Familias que a partir de aquella noche unirían sus vidas en una dolorosa y extenuante búsqueda para encontrarlos. ¿Dónde estaban y por qué desaparecieron? Era lo que todos se preguntaban. Así comienza esa historia de Wendy Heredia, la última entrega. Usaquén es una de las localidades que está ubicada en el extremo nororiental de Bogotá. Y gran parte de su zona comprende los cerros orientales de la ciudad. En sus más de 60 kilómetros se pueden encontrar barrios de estrato 6, edificios altos, con una arquitectura avanzada. Y a unas pocas cuadras encontramos barrios populares, coloridos y llenos de encanto. Como San Cristóbal Norte, un lugar que fue marcado por la desaparición de tres menores de edad el 22 de febrero del año 2017. Por el sector también de Usaquén se desaparecieron tres jóvenes menores de edad. Todos los días de mi vida me levanto y mi primer pensamiento es mi hijo y cuando me acuesto lo mismo. El primero de ellos, Henry Mauricio Castillo, de 16 años. Un joven soñador con un sentido del humor único. María Alejandra Xocha Cruz, madre del menor. ¿Cómo recuerda usted a su hijo Mauricio? Un joven muy alegre. Él era como el payaso de la familia, porque siempre nos hacía reír en cualquier momento, en dificultades. Para él todo era risa, que a veces hasta a uno le daba mal genio, porque tomaba mucho en broma todo lo que uno le dijera. Sin embargo, todos se lo perdonaban, pues era el niño de la casa. Cuando quedé embarazada de Mauricio, yo no me hice controles, pensando que era otra niña. Pero ya cuando me vi más gorda, con la panza más puntuda, entonces ya a lo mejor si es un niño. Ya lo esperaba con muchas ansias, porque yo quería ver cómo era. Cuando nació él, que nació un 18 de junio del 2000, a las 6 de la tarde, yo lloré de la emoción de saber que era un hombre, porque ya eran cinco niñas. El día del padre, ese fue el regalo mío para mi marido. Henry Castillo, el papá de Mauricio, un hombre trabajador, quien toda su vida la dedicó a conducir rutas escolares y hacer acarreos. Recuerda con emoción la llegada de su pequeño hijo. Después de cinco mujeres, llegar un varón, una alegría total. Así mismo lo recuerda María Camila Castillo, la hermana menor de las mujeres. Era consentido porque fue el primer hombre entre todas cinco mujeres. Todas estábamos ahí pendientes de él, era el que nos cuidaba a todas. Era la luz de todas nosotras. Y no solo de Camila. Su hermana Jessica Castillo, por su parte, recuerda a Mauricio como un joven tranquilo y sin enemigos. Era muy amigable. Pensaba que en todas las personas se podía confiar. Tenía esa inocencia de niño aún, que como que todos eran amigos. Y tenía uno, con el que era inseparable, Juan Esteban Moreno. Un pequeño dos años menor que él, pero con quien tenía muchas cosas en común. Entre ellas, el gusto por los carros. Carolina Pachón, madre de Juan Esteban. Los carros eran su pasión. El papá le enseñó a manejar desde los 10 años. Por lo general, a los niños les gusta jugar con carros de juguete. Pero en este caso, Juan Esteban prefería los de verdad. Y no cualquier carro. No tengo así de esto. Mariana Moreno Pachón, una de sus hermanas. Amaba los carros antiguos, viejos. Le encantaban y él veía un Renault y eso era, mejor dicho, algo extraordinario. Juan Esteban nació en una familia numerosa y era bendito entre las mujeres, al igual que Mauricio. Juan Esteban nació el 24 de julio del 2002. Tuve cinco hijos, cuatro mujeres y cuando quedé embarazada, pues nos dijeron que era un niño feliz. Yo le puse el nombre a él, Juan Esteban. Él era el varón de la casa, pero parecía que fuera la niña. O sea, era muy consentido. Para todas nosotras era súper consentido. Un joven consentido y mimado, el cual había encajado muy bien en la familia de Mauricio. Mauro a Juan Esteban, ya se distinguían del colegio. Eran súper amigos, como dije, un y mugre los dos. Para toda la banda van los dos. Una amistad de más de tres años, la cual se iba fortaleciendo con el pasar del tiempo. Sin embargo, a este dúo de amigos se le sumaría uno más. Brian Montaña, de 17 años. Ángela Montaña, tía del menor. Brian era un niño muy educado, muy amoroso, muy tierno. Era humilde, era muy juguetón. Germán Montaña, siempre tenía una sonrisa, siempre estaba riendo. Tenía unos ojos hermosos, brillaban mucho, tenía una luz propia en él, en sus ojos. Germán Montaña es el padre de Brian. ¿Cómo recuerda a Brian? Muy alegre. Él podía pasar muchas cosas, se enojaba. Pero a los cinco minutos estaba feliz. Nos comunicábamos mucho. Nosotros yo digo que éramos dos en uno. Brian tenía 17 años y dormía conmigo. Se conoció con Juan Esteban y Juan Esteban después le presentó a Mauricio. Ese día, 20 días antes de que se desapareciera Brian, ese día se conocen. Es el primer contacto, digamos, que tienen. Un niño de casa, como sus familiares lo recuerdan, con el arte en las venas, amaba la música, rap, bailar, cantar y disfrutar de su familia. Su vida estaba en orden. Estaba emocionado de cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, el 22 de febrero del año 2017, su vida y la de sus nuevos amigos, Mauricio y Juan Esteban, se dividió en dos. Ese día, los tres menores de edad desaparecieron sin dejar huella. Esa noche, ninguno llegó a casa. Tres familias, tres mundos, comenzarían a vivir una verdadera pesadilla. Pasaron las siete y media de la noche y le empecé a marcar porque él no llegaba. ¿Y ahora dónde voy a buscar a este muchacho? Por la noche ya, si eran como las ocho y Juan Esteban no llegaba, pues claro, uno empieza a preocuparse. Le dando así, no, que a dónde vamos a buscarlo, que no sé qué, como a las diez de la noche. Pero yo dije, no, a lo mejor, pues ya está muy tarde. Pues yo prefiero que se quede en la casa de alguno de los amigos y no que se vaya a subir a exponerse. Ocho de la noche no llega, diez de la noche no llega, doce de la noche no llega, una noche infinita. Hasta ese momento, cada uno vivía la angustia por su parte. Ninguno sabía de la desaparición de los otros dos jóvenes. Sin embargo, rápidamente lograron establecer que la búsqueda sería colectiva y no individual. Ese mismo día, el 23 de febrero, comenzaron la búsqueda por su propia cuenta. El primer lugar que visitan es este supermercado ubicado en el barrio San Cristóbal Norte, muy cerca de donde vivían los tres menores de edad. Allí se encontraron con los familiares de Brian. Valentina Montaña es la prima de este menor. Descargo en mi celular una foto de él y me vengo desde donde vivía hasta el supermercado, preguntándole a todo el mundo, nadie nos daba razón. Me topo con el mejor amigo y él me dice que lo vio hace poco al supermercado. Vamos, preguntamos por él y ahí me encuentro con la familia de Mauricio. Me dice que también estaba desaparecido. El papá de Juan Esteban estaba ahí esperando alguna respuesta de su hijo. Ya éramos tres, con tres muchachos desaparecidos el mismo día, sobre la misma hora. No era casualidad que las tres familias hubieran llegado justo a este supermercado, pues era el lugar donde algunos meses atrás, Mauricio y Juan Esteban habían comenzado a trabajar haciendo acarreos, entregando mercados, luego que Mauricio recibiera un regalo al cumplir 16 años. Le gustaban los carros grandes y él me dijo en varias ocasiones que le gustaría tener una Toyota. Don Henry, ¿en qué momento ustedes como familia deciden regalarle un carro a Mauricio siendo menor de edad? De cumpleaños con mi esposa, hicimos un crédito y le regalamos el carro. Primero porque él se comportaba juicioso, estaba estudiando bien, le gustaba mucho el deporte, estaba en un campeonato y entonces uno lo veía con buenas aspiraciones, salir adelante por sus medios. Pues nosotros decidimos dar el carro para que él trabajara y de ahí mismo se pagara sus estudios, lo que él necesitaba. Y él me había dicho que quería que viajáramos los dos, que quería irse conmigo para España. Yo le dije, ¿por qué para España? Porque allá están los mejores jugadores. Yo le dije, bueno, pero le toca que trabaje duro y eso para podernos ir por allá. Sin embargo, según su hermana Jessica, había otra cosa que lo motivaba aún más a trabajar desde muy joven. Él quiso colaborar a mi papá en las cosas de la casa. Un joven con un espíritu luchador, quien logró obtener su primer empleo en el supermercado donde su papá había trabajado por años. Yo trabajaba en un supermercado grande, yo ya llevaba cinco años trabajando ahí, entonces hablamos con la gerente del supermercado comunal, ella nos dio permiso y ahí comenzamos nosotros a trabajar, ahí la gente salía. Ya nos ocupaban a nosotros para las partes del cerro, como el carro se prestaba para esos lados, por lo que era grande, entonces nosotros llevábamos mercados a la parte del cerro, a todos lados. Este tipo de trabajos es muy común en esta zona, pues su ubicación es bastante particular. Las personas que viven en el cerro y barrios de la Loma de Usaquén, por lo general si realizan mercado, deben contratar este tipo de vehículos grandes y con fuerza. Como se puede observar, las vías son empinadas y no cualquier carro puede subir, lo que beneficiaba el negocio de la familia, especialmente a Mauricio. Mauricio se hacía 150, 140 en un día. Y el compañero fiel como era de esperarse era Juan Esteban, quien trabajaba regularmente con Mauricio. Él llegaba en la camioneta, llegaba a las 8 de la mañana, la daban el carrito y se iban juntos a trabajar. Aquel 22 de febrero del año 2017 fue un día normal, según recuerdan los familiares de Mauricio y Juan Esteban. Ese día que él se desapareció, yo me levanté a trabajar y él estaba ahí en el cuarto durmiendo. Yo entré al cuarto y le di un beso en los pies y me fui a trabajar. El día anterior que fuimos a comprar lo de la comida, que me dijo, ay mami yo quiero un queso pera. Yo le dije, ay papi, pero no me alcanza. Pero bueno, vamos a mirar. Fui, saqué plata y fue el último gusto que le pude dar a él, comprarle un queso pera. Para Germán fue diferente, pues justo ese día su pequeño hijo quiso probar suerte y trabajar por primera vez en aquel supermercado en compañía de sus nuevos amigos. Ese día antes de la desaparición yo lo mandé a sacar una fotocopia y él me dijo, no papi, no tengo plata, solo tengo 100 pesitos. Y sacó la moneda de 100 pesos y me la mostró. Y yo le dije, no papi, guárdala, tranquilo. Guardó su moneda. Entró a la casa y cuando yo lo veo es que iba a salir otra vez, yo le dije, ¿para dónde vas? Me voy a ir a trabajar. Y yo, ¿a trabajar? ¿Y en qué te vas a ir a trabajar, Brian? Cuando él me dijo, voy a ir a trabajar con unos amigos. Y yo, ¿pero qué amigos? Dijo, no, es que voy a ir a llevar mercados. En el comunal, es que mañana quiero salir con mi novio y ahí voy a invitar a la cine y no tengo plata. Bueno, duró como 40 minutos pidiéndome permiso. Y yo, no va, no va, no va. Yo le decía, yo no conozco la gente de quiénes son, cuántos son, a dónde va a ir. Y yo le dije, no, ¿qué es ahí en el supermercado? Brian se fue con ellos. Por fin le di el permiso. Le dije, temprano en la casa, por favor. Él salió con una sonrisa, él se despidió. Yo a mi hijo lo veo por última vez a las 3 y 45 de la tarde. Yo bajaba con mi camioneta y él iba en la EL subiendo servita. Yo ese día me lo encontré, yo estudiaba cerca de donde él trabajaba. Yo le dije que fuéramos a la casa. Me dijo, no, estoy trabajando. Nunca me imaginé que fuera la última vez que lo iba a ver. Pocas horas antes de su desaparición, los padres de los menores tuvieron contacto con sus hijos. Sin ninguna novedad. ¿Qué pudo haber pasado en su lugar de trabajo? Debían buscar pistas. Don Germán, ¿cuál es la primera pista que ustedes tienen luego de la desaparición de su hijo? La primera pista es esta cámara, que está acá. Fue el primer video donde aparecen los muchachos, última vez que se vieron, tipo 6 y 47 de la noche. Ellos pasaron por acá, pararon en un momento. Bueno, Esteban se sube en el estribo de la camioneta, arrancan. Ese fue el último video, hasta la esquina que los vimos. ¿Qué hipótesis ustedes manejan como familia? ¿Qué pasó? Lo que pensamos siempre es por robarle el carro. Era una Land Cruze, una Toyota, pero... ¿Era bastante llamativo en el barrio? En el barrio sí, era llamativo, sí, porque era roja, color vino tinto, así esas llantas gruesas. Y no era descabellado pensar en esa hipótesis, teniendo en cuenta que el robo de vehículos en ese sector no era algo nuevo. Por ello, tuvieron que interponer una denuncia por la pérdida del vehículo y, por supuesto, de los menores de edad. Central, reporto tres menores de edad desaparecidos en el barrio San Cristóbal Norte. Cuando la Policía Nacional le reportan un caso por una presunta desaparición de un niño, una niña o adolescente, inicia unas investigaciones preliminares para determinar si estamos hablando de un caso de desaparición o si estamos hablando de un caso de evasión de hogar. El 3 de marzo del año 2017, justo una semana después de la desaparición de los tres menores de edad en el barrio San Cristóbal Norte de la localidad de Usaquén, las autoridades encontraron una camioneta Land Cruiser de color vino tinto en el barrio Santa Isabel de la localidad de Los Mártires, casualmente con las mismas características del vehículo en donde se movilizaban los tres menores de edad que desaparecieron. La particularidad era que este vehículo estaba varado y con las placas cambiadas. ¿Era esta la camioneta que estaban buscando las autoridades? Y de ser así, ¿dónde estaban sus ocupantes? Las autoridades ya habían encontrado la camioneta en el sur de Bogotá. Según las investigaciones, alguien la dejó abandonada a unos pocos metros de un retén de la policía. ¿Qué pistas encontrarían al interior del vehículo? ¿Este hallazgo permitiría saber algo del paradero de los tres adolescentes desaparecidos en San Cristóbal Norte? Ya regresamos. Tres jóvenes habían desaparecido en extrañas circunstancias en el barrio San Cristóbal Norte de Bogotá. Sus familiares desesperados habían comenzado una carrera contra el tiempo para encontrarlos porque no había pistas de su paradero. La primera hipótesis que surgió de este caso fue que todo se trató de un robo del vehículo que ellos utilizaban para entregar mercados en la localidad de Ushuaquén y que tenía unas características muy particulares. Las autoridades habían encontrado una camioneta con características similares. Estaba varada, abandonada y con las placas cambiadas. ¿Era esta la camioneta que estaban buscando las autoridades? ¿Encontrarían pistas de la ubicación de los jóvenes? Así continúa esta historia de Buen Diario de Día, la última entrega. Las autoridades habían encontrado una Toyota Land Cruiser de color vino tinto al otro extremo de la ciudad de Bogotá. Y aunque tenía las placas cambiadas, rápidamente por el número de chasis pudieron establecer que sí correspondía al vehículo donde se transportaban los tres jóvenes el día en que desaparecieron. La Sijín de la policía le hace entrega del vehículo a la Fiscalía para el desarrollo de la investigación. Cuando se encontró la camioneta igual, se perdieron muchas pistas, porque la camioneta apareció, pero supuestamente sin huellas. Entonces, igual quedamos cruzados porque no sabíamos nada. Sin huellas, ni pistas. La búsqueda debía continuar. Carlos Bochel, criminalista. Comienzan a hacerle la trazabilidad. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se detuvo? ¿Por qué rutas tomó? Entonces, se comienza a trabajar un tema de desaparición. Lo primero que las autoridades logran establecer a través de cámaras de seguridad del sector es que la camioneta realizó el siguiente recorrido. Sale del barrio San Cristóbal por Barrancas, hacia la calle 170, y de ahí hasta la avenida Suba con Ciudad de Cali. Allí hacen una parada técnica. En cámaras de seguridad queda registrado que tres personas llegan al encuentro de un hombre. Se ve la silueta de cuatro personas, pero no se pudo establecer quiénes eran. La camioneta se le iban a vender. Lo que hicieron las personas que le iban a vender fue cambiarle la batería. Pero una batería que no les funcionó, el carro no les prendió y les tocó dejarla botada. Pero entonces, en donde la dejan botada, no había como tal unas cámaras que los grabara bien. La pregunta es, ¿quiénes eran esas cuatro personas y dónde estaban los tres menores desaparecidos? Eso era algo que no habían logrado determinar las autoridades hasta este punto de la investigación. Así que los familiares tuvieron que seguir buscando por su propia cuenta. En este caso, pues lógicamente la familia es prácticamente la que lleva a cuestas toda la tarea. ¿Para qué? Para poder realmente llegar a la verdad de lo que puede haber sucedido. Eran tres menores desaparecidos y fue demasiado tiempo para que a ellos los encontraran. O sea, no fue una búsqueda eficaz. ¿A dónde no fuimos? Nosotros a buscarlos. Hemos estado desesperados buscándolos por todos lados. Los medios nos ayudaron muchísimo y hay una fundación que nos ayudó a nosotros increíblemente, que nos acogió, que es la Fundación Nidia Erika Bautista, que ellos, mejor dicho, han sido nuestro apoyo incondicional. Janet Bautista es la directora de la Fundación Nidia Erika Bautista. Con ellos hicimos plantones, hicimos marchas, nos movilizamos en el barrio, en el centro, hasta la plaza de Bolívar, gritando que no los devuelvan vivos porque vivos se los llevaron. Empezamos a publicar fotos de ellos, ya empezarán las denuncias con los medios de comunicación. Por el sector también de Usaquén, pues se desaparecieron tres jóvenes, menores de edad, en una camioneta. Las investigaciones avanzan por parte de la Fiscalía. Empezamos ya más profunda su búsqueda y alguna respuesta de dónde pudo estar, de que si lo tenían secuestrado, de qué le había pasado. Al ser un tema mediático, empezaron a recibir noticias de todas partes. Recuerdo que hubo muchas llamadas, porque la gente pues piensa de repente que los vio en algún lado. Llamaban y nos decían, ve, los vimos en tal lado, corre para allá. No, miren, estaban hacia Medellín, corre, averigüen, miren, busquen. Que los vimos en el centro, el 20 de julio. Todo el lado donde nos decían que los habían visto, buscábamos ir. Pero ninguna llamada funcionó. Usted como papá, ¿qué fue lo más desesperado que hizo para encontrar a su hijo? Llegué al Bronx y esa noche me quedé yo allá. Y con la valentía de buscar a mi hijo, uno a hacer lo que sea. Y entré y comencé a preguntar. ¿Algún alma que esté acá, por favor, ayúdeme? Nadie me dio respuestas. Casi me desmayó adentro, me dolió la cabeza, me dio un vómito, absolutamente todo. Aunque el tiempo pasaba, la angustia no cesaba. Eso es una sosora que nadie se alcanza a imaginar. Porque eso, uno se levanta con la ilusión de que, o sea, que suene el teléfono, de que sea en él. Yo todavía no hay veces ni duermo. Yo voy por la calle y veo muchachos parecidos a él. Y hay momentos que uno se alcanza a cuestionar, dice, Dios mío, me estoy volviendo loca. Cuando no sabes dónde está, entonces es como, él no puedo comer, porque yo no sé si la persona está comiendo, como no sé si está viva, está muerta. Solo sé que estoy buscando a alguien que amo. Más de cinco meses sin obtener respuestas. Hasta el 14 de agosto del año 2017, que algo inusual ocurrió. Germán, el papá de Brian, el mayor de los tres desaparecidos, recibió una llamada anónima. Mire, no quiero angustiarlo, pero le voy a dar una información, es de los muchachos, que esto, yo sé dónde están y yo, que, ayúdeme yo, por favor. No, yo no le voy a decir nombres, soy anónimo, yo no quiero que me metan el problema. Y me dijo, yo dejé un mapa con todas las indicaciones donde enterraron a los muchachos, así me dijo, los de la camioneta roja. Yo, pero ayúdeme, ¿cómo es? ¿Dónde está el mapa? Y entonces me dijo, dejé en la puerta de la casa de otro de los papás, el que vive ahí por barrancas, así, ahí está el mapa. El panfleto llega a mi casa, que en la parte del cerro, al lado de una piedra, ahí nos señalaban con unos palitos en cruz, que en la tercera cruz, ahí estaba mi hijo. El panfleto estaba conformado por estas tres hojas. La primera de ellas decía lo siguiente. Con la presente, quiero informar la ubicación de los tres jóvenes desaparecidos el pasado 22 de febrero por el sendero Los Pinos, de Santa Cecilia. Al salir del Cerro Norte se encuentra la quebrada, ahí hay una casa azul clara de un primer piso. Están hacia el costado de la quebrada, no están tan enterrados, si no los sacan ya, los cuerpos serán removidos de este lugar. Sáquenlos, es la última oportunidad. Las otras dos hojas tenían indicaciones de cómo llegar al punto y de supuestos implicados en el caso. Evidentemente, la carta no tenía remitente. Mi mamá lo primero que hace es llamar al fiscal que tenía el caso. Ellos dijeron, no, es muy tarde, no podemos ir hasta ahora a colaborarles. Eran como las cinco de la tarde, más o menos. Nos íbamos a quedar manos cruzadas esperando que nos colaboraran. Lo que hicimos es, coloquemos los zapatos, linternas, lo que encontráramos y nos subimos. Ellos iban siguiendo las indicaciones una a una, como mencionaba la carta. Caminaron por varios minutos, entre trochas y matorrales, hasta que llegaron al punto. Comenzamos a escarbar todo por parte y parte. Nos metíamos por medio de las matas y escarbamos con pala, pica, con las manos. Según el pancleto que recibieron los familiares de los tres menores desaparecidos, este era el lugar de las coordenadas. Nosotros estamos ubicados en el Cerro Norte de la localidad de Usaquén. Según ellos mencionan, en este punto encontraron una tercera cruz donde supuestamente los tres jóvenes estaban enterrados. Comenzamos a buscar, pero nosotros no sabíamos buscar un desaparecido. Tú sabes el dolor de enterrar una pala y decir, ahí está, pegarle un cuerpo porque uno no, así está el cuerpo ahí, le duele el alma. Yo lloraba haciendo huecos. Desenterramos y cuando no, un gato, nosotros esperamos, bueno, encontramos nada. El panfleto había sido una falsa esperanza. El tiempo seguía corriendo. Nueve meses sin obtener pistas de los tres jóvenes desaparecidos, como si se los hubiera tragado la tierra. A finales de ese mismo año, el año 2017, las autoridades recibirían a dos personas quienes querían hacer parte del desarrollo de esto. La investigación, Sandra Cajica y Héctor Duarte, ellos dirían que a cambio de protección brindarían el nombre de supuestamente la persona que estaba detrás del asesinato de estos tres menores de edad, Daniel Prieto. Los investigadores ya tenían un nombre, Daniel Prieto, y de acuerdo al testimonio de los dos testigos protegidos, sabían dónde buscarlo. Todo este sector fue inspeccionado, pero no se obtuvieron buenos resultados. Daniel Prieto no aparecía. Como tampoco Mauricio, Juan Esteban y Brian, quienes ya habían cumplido un año de no haber regresado a casa. Nosotros hicimos marchas, plantones, estuve en el Congreso, estuve en el Senado, estuve en la alcaldía, estuve con políticos, con todo el mundo. Este era uno de esos casos que, por más que buscaran, no encontraban, pues la investigación se enfrió un año más. Ya habían pasado 24 meses sin obtener alguna respuesta. Pero a comienzos del año 2019, un acontecimiento daría una pequeña luz al final del túnel. Mientras que las autoridades se encontraban haciendo inspecciones de rutina en estaciones de Transmilenio en Bogotá, en una de ellas, un hombre, Daniel Prieto, fue capturado por porte ilegal de armas de fuego. ¿Era este hombre a quien tanto habían estado buscando los uniformados? ¿Este hombre tendría que ver con la desaparición de los menores de edad? ¿Realmente habrían sido asesinados como aseguraron dos de los testigos? No se vayan. Tres familias de Bogotá pedían a gritos respuestas. Habían pasado más de dos años desde que iniciaron la búsqueda de sus hijos. Era lógico que aún guardaran la esperanza de encontrarlos con vida. Las autoridades habían capturado a un hombre. ¿Era este el responsable de la desaparición de Mauricio, Juan Esteban y Brian? Así termina esa historia de Buen Diario de Día. La última entrega. En manos de las autoridades de manera accidental se encontraba Daniel Prieto, quien había sido capturado en una estación de Transmilenio en medio de una requisa. y quien portaba un arma de fuego ilegalmente. Era reincidente en el delito de porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y fuga de presos. Las autoridades se dan cuenta que este hombre está vinculado a la desaparición de los tres menores de edad en San Cristóbal. Este hombre es llevado a la audiencia de imputación de cargos. Andrea Torres es coordinadora jurídica, quien fue la abogada defensora de las tres familias. Los primeros capturados son Sandra Liliana Cajica y Daniel Arturo Prieto. Digamos que ellos inicialmente niegan absolutamente la responsabilidad de los hechos. Dicen que no tienen absolutamente conocimiento de los mismos. Sin embargo, las autoridades habían logrado nuevas capturas. Personas que, según ellos, participaron directa o indirectamente en la desaparición de Mauricio, Juan Esteban y Brian. La defensa solicita preacuerdos a la fiscalía. Se llegan a esos preacuerdos y con Barcel y los preacuerdos ellos empiezan a reconocer la verdad. Primero la verdad de la desaparición, de haberse llevado a los muchachos, de haber intentado vender el carro como un carro, digamos, robado. Ellos empezaron a armar el rompecabezas y a delatar a los responsables directos. Un nuevo nombre saldría a la luz. Así lo narra María del Pilar Gómez, fiscal 37 especializada, en plena audiencia. Dice Héctor, el día siguiente buscó a Felipe Díaz y lo encontró al mediodía y le preguntó qué pasó con los muchachos. Porque él tenía en su memoria la cara de susto, de impotencia de Mauricio. La cara cuando miraba que el señor Daniel Prieto lo empujaba y cayó incluso a sus pies, dice Héctor. Felipe dijo que por ellos no se preocupe, que ya estaban descansando en paz. Era la primera vez que todos en conjunto habían confirmado el asesinato de los tres jóvenes y además habían señalado a otro hombre, Daniel Felipe Díaz, quien junto a Daniel Prieto lideraban una peligrosa organización criminal en el barrio donde los tres adolescentes trabajaban. ¿Tienen antecedentes? Por distintos delitos, o sea, se notaba en sus perfiles que eran delincuentes comunes. Pues él sí conoce que cometen muchos delitos, fuegos, sicariatos, tienen una olla de estupefacientes. Las audiencias fueron largas, demoradas y tortuosas. La familia sentía un poco de alivio frente a las capturas y las judicializaciones, pero lo que querían saber era dónde estaban sus hijos. Y esa negativa, reconocer el paradero de los menores, hizo que fueran audiencias muy largas, muy tortuosas. Y es que si no aparecían los cuerpos, el delito era menor, entonces preferían cuidarse entre ellos y guardar silencio. Y aunque duraron mucho tiempo ocultando el paradero de los menores, Daniel Prieto, quien sí estaba capturado, a diferencia de Daniel Felipe Díaz, el otro implicado prófugo de la justicia, se destapó. El 3 de mayo del año 2019, decidió aportar información valiosa para la investigación. Daniel Arturo Prieto da información sobre el paradero de las víctimas. Rápidamente las autoridades competentes se dirigen al lugar indicado. Una zona de difícil acceso, calles empinadas y rodeado de zona boscosa. Casualmente, muy cerca del lugar donde sus familiares los habían buscado luego que recibieron el panfleto en agosto del año 2017. ¿Qué encontraron en la exhumación de restos óseos? En una exposición, como sucede con estos cuerpos, en un campo abierto, pues los temas del deterioro es muchísimo más rápido. Entonces, uno de los temas que a uno también le presta mucha atención es la forma en que están vestidos o lo que portan en el momento de la muerte. Y en efecto, las autoridades después de varias horas de búsqueda hallaron restos óseos en el lugar exacto que había indicado Daniel Prieto. Ahora debían determinar si correspondían o no a los menores desaparecidos. Normalmente, los huesos, especialmente en su médula, tienen una molécula que se extrae a través precisamente de un proceso para investigar el tema del ADN. Se compara contra las moléculas que nos han entregado también los donantes, que en este caso será la mamá o será el papá, y se hace el cruce. Este cruce nos da una probabilidad del 0,1 al 99.99% de probabilidad que esa muestra encontrada corresponda a la que se está en este momento cotejando. Mientras esto ocurre, los familiares de Mauricio, Juan Esteban y Brian se enteraban a través de medios de comunicación que sus hijos, al parecer, habían sido encontrados. Me estaba arreglando para ir a trabajar. Cuando me llama una tía, me dice, mamita, mire las noticias. A esta hora siguen trabajando los investigadores del CTI con el acompañamiento de miembros del Ejército Nacional en esa zona, sobre la cual habría información que estarían los restos de algunas personas. Podrían ser, dicen ellos, los tres jóvenes que desaparecieron. Ustedes no decían, se nos fue todo el piso. Los queremos encontrar así estén muertos o así estén vivos, pero encontrarlos. Porque es que era muy difícil irte a dormir sin saber a dónde está tu hermano, qué le están haciendo, lo están torturando, lo ha comido o simplemente está muerto y no lo hemos encontrado. Días después de haber encontrado los restos óseos de tres personas en el Cerro Norte de la localidad de Usaquén, el 8 de mayo del año 2019, la ex vicefiscal general de la nación para esa época, María Paulina Riveros hizo un importante anuncio. El cotejo de ADN coincide con el de los padres de Brian Andrés, Juan Esteban y Henry Mauricio. Era un hecho. El 3 de mayo del año 2019, las autoridades pudieron hallar restos óseos de los tres menores de edad justamente en este punto, ubicado en el Cerro Norte de la localidad de Usaquén. Los familiares de Mauricio, Brian y Juan Esteban habían terminado de buscar a sus seres queridos. Porque lo hicieron. No tenían ningún derecho a haber decidido por la vida de ellos. No tenían ningún derecho a haberlos ocultado en la forma que los ocultaron. La espera había terminado y por fin tenían algo de sus hijos. Ver que solamente me entregan a mí el cráneo, ver solo los huesitos en una caja, ver sus pertenencias, sus anillos, su arete, yo sabía que a él le gustaba tener sus aretes, recorrer la ropa a él enterita, pero no solamente los hilos de las prendas. Yo pensaba que no era mío. no se encontraron totalmente la cantidad de los huesitos por animales carroñeros, todo esto. Pero los cráneos tenían los dos tiros, el tiro, se encontró la ropa, digamos que los restos que quedaba de la ropa, ahí es donde encontramos la monedita de 100 pesos del niño. Mientras los familiares asimilaban la noticia, el proceso legal continuaba. Una vez se confirma que los menores de edad fueron cruelmente asesinados. La pregunta que surge es ¿qué pasó realmente el 22 de febrero del año 2017 cuando Mauricio, Juan Esteban y Brian desaparecieron? Son contactados por estas personas quienes les dicen que van a llevar unos mercados y pues digamos en el momento que ellos van a llevar el mercado ellos son receptados por ellos, los retienen, se los llevan hacia arriba del cerro, al parecer los chicos se dan cuenta del tema del microtráfico que ellos pretenden hacer con la camioneta. Ellos lo que dicen es en sus palabras esto es un calentado. Según la Fiscalía 37 Especializada, Daniel Prieto narró los últimos minutos de vida de los menores. Una vez fueron captados por su banda. Ahí yo le digo a los pelados que tranquilos, que no les iba a pasar nada, que vamos a salir por barrancas. Ellos me decían el más grandecito que no les hiciéramos nada. Yo les decía que tranquilo, que confiaran en mí. Seguimos andando hacia barrancas donde llegamos como a un barranco, o sea, como un montículo. Yo les dije que se sentaran, que se quitaran los cordones de los zapatos. Y apenas se recharon para desamarrarse, yo les disparé a dos de los tres muchachos. Me parece que le pegué como de dos tiros a cada uno. Yo les tiré hacia la cabeza. Posteriormente, deciden dejar los cuerpos en un hueco en el mismo Cerro Norte. Pero tenían que deshacerse de la camioneta. Según sus propios testimonios, Sandra fue contactada por Héctor y Brian para vender la camioneta. Ella los lleva hasta el carpintero. Era la persona quien compraría este vehículo hurtado. Era la única prueba que quedaba de la desaparición y del rastro de los chicos para poder decir que ellos se habían ido como jóvenes locos y poder ocultar totalmente su crimen. Con esta información, la Fiscalía logró determinar que Héctor, Sandra, Brian y el comprador eran las mismas personas que habían sido registradas en un video de Cámara de Seguridad el 3 de marzo del año 2017. ¿Lo recuerdan? En algún momento de la investigación se descarta la posibilidad de que los jóvenes hayan sido raptados o desaparecidos por robarles la camioneta. No, el robo de la camioneta no, era absurdo que llegaran a tanto por sencillamente robar una camioneta que además tenía un valor de 6 millones de pesos. ¿Por qué decidieron asesinar a tres jóvenes menores de edad? Yo creo que ellos querían el vehículo para transportar su microtráfico. El vehículo era perfecto porque era un vehículo que se movía en el barrio que todo el mundo conocía que era un vehículo que transportaba a mercados, incluso las autoridades, un vehículo que pasaba desapercibido y más porque iba con unos menores. Esa era la herramienta perfecta para ellos para continuar con sus dinámicas. Los muchachos ya se dieron cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Ya saben demasiado, ya vieron demasiado, toca darlos de baja. Las declaraciones y las evidencias fueron muy contundentes. Los tres menores fueron acribillados con armas de fuego, perdieron la vida en virtud de las armas de fuego que Fabián Garzón dispuso y dio y proveyó para esos hechos. La Fiscalía requiere judicializar a todas las personas que incurrieron en estas conductas que la verdad son acroces acabar con la vida de tres menores, esconder la información a tal punto que la Fiscalía adelantara tantas diligencias de manera incansable la búsqueda de los menores. Eso hace que la Fiscalía requiera de manera impidiosa la privación de la libertad. El 19 de abril del año 2021 el juez Juan Carlos Pérez Galindo condenó a Daniel Prieto a 40 años de prisión por el homicidio de Mauricio Castillo y Brian Montaña. Mientras tanto el señalado de haber asesinado al tercer joven Daniel Felipe Díaz es aún buscado por las autoridades pues se encuentra prófugo de la justicia. De las seis personas vinculadas a este caso y quienes deberán responder por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y tráfico de armas dos de ellas están recluidas en esta prisión la modelo de Bogotá dos más de ellas están en la picota y la única mujer vinculada al caso está ubicada en el Buen Pastor. Paradójicamente uno de ellos le concedieron la libertad condicional. Con nuestro equipo del rastro le solicitamos a cada uno de los implicados en el caso una entrevista pero ninguno aceptó. Mientras tanto aunque ya hay capturas según sus familiares esto no es un aliciente para su constante dolor no saben el daño que le hicieron a mi familia que realmente se llevaron a una persona que no tenía maldad y pues que espero que Dios los perdone porque porque realmente o sea después de eso la vida ya no es igual para ninguna de nuestra familia. El 25 de mayo del año 2019 los restos de Brian Andrés Montaña de 17 años fueron sepultados en este cementerio de Usaquén en Bogotá y con su imagen plasmaron con su despedida. Por su parte Mauricio Castillo y Juan Esteban Moreno fueron sepultados al norte de la ciudad. Solo un par de tumbas separan esta amistad que va más allá de la muerte. Que siempre lo amaré que siempre lo llevaré en mi corazón que siempre ha sido lo mejor que me ha pasado. Más que nadie él sabía el amor que le tenía que siempre estuvo conmigo en mi corazón que más que nadie él sabe esos 17 años de felicidad que me dio. Lo amo mucho que me hace mucha falta que ojalá Dios nos hubiera permitido irnos a España los dos solitos. Que lo extraño mucho lo quiero porque yo le tenía mucha confianza en mi amuleto. La vida continúa porque uno tiene que seguir adelante pero pero ya nada es igual. Ya el alma está rota en mil pedazos. Que quisiera tenerlo aquí en mis brazos y no haberlo dejado salir ese día. la ausencia de estos tres jóvenes retumban el corazón de cada uno de quienes los conocieron. Estos jóvenes soñadores a quienes una última entrega los llevó a un viaje sin regreso. de cada uno Sincronización Andrea Oroz